Antes de una trilogía original se pensaba que el mayor enemigo de Obi-Wan Kenobi era Darth Vader, su hermano simbólico consumido por la oscuridad de quien siempre se escondió en Tatooine. Esto no cambió con las precuelas, aunque al menos en las primeras dos películas y en la mitad de la tercera, mencionando también cómics, videojuegos, novelas, etc. Obi-Wan no tenía un enemigo jurado hasta que llegó Clone Wars del 2008 para cambiarlo todo. Con ella en la tercera temporada se nos reveló que Darth Maul seguía vivo después de su duelo contra Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn en la buque, cuando él todavía era un padawan. Ahora, junto a su hermano, buscaba venganza contra el Jedi que le había dejado sin la mitad de su cuerpo. Durante todo esto tuvieron tres encuentros durante todas las guerras clone. En el primero sobrevivió gracias a la ayuda de Asajj Ventress, en el segundo entró en modo dios y pudo escapar cortándole un brazo a Savage Opress, aunque en el tercero fue en el que más le dolió, ya que asesinó frente a él al amor de su vida a la duquesa Satine Kryze, aunque Obi-Wan escaparía con la ayuda de Bo-Katan Kryze, hermana de Satine. Darth Maul tras esto tuvo una gran obsesión con Obi-Wan Kenobi para encontrarlo y matarlo, pero tras que Ahsoka lo capturara, sucediera la orden 66, la caída de la república y el comienzo del gran imperio galáctico, Darth Maul no sabría ciencia cierta si Kenobi sobrevivió a la purga hasta la tercera temporada de Star Wars Rebels, donde gracias a la unión de dos holocrones, uno Jedi y uno Sith, Maul por fin sabría que estaba vivo. Por eso mismo hizo que Srabu Reacher lo guiara hasta él, cuando por fin estuvo frente a él y se encontraron, tuvieron el duelo extremadamente corto, el más corto de la historia, pero le puso fin a su rivalidad de décadas. Solo quise decir esto para que no quedaran dudas sobre este tema, gracias a todo lo que ha hecho Dave Filoni, ahora podemos decir que el peor enemigo de Obi-Wan Kenobi es Darth Maul o simplemente Maul, incluso más que Darth Vader. Durante los años del imperio, la mayor parte del tiempo, él estuvo dirigiendo su imperio criminal de The Dasomir, que es donde se podía conectar con Obi-Wan Kenobi. Sabemos que esta serie se va a ambientar 10 años después de la caída de la república y la purga Jedi. En el trailer pudimos ver a Inquisidores y gracias a una imagen pudimos ver a Darth Vader, quien se suponía que es el villano principal y el enemigo principal de Obi-Wan Kenobi. Pero todo esto ya se nos negó por todo lo que dije de que Darth Maul ahora es su mayor enemigo. Aunque todos decíamos que íbamos a ver a Darth Maul, esto ya se nos negó, ya que gracias a The Hollywood Reporter, que declara que Ray Park no estará interpretando a Darth Maul o simplemente Maul. Aunque se nos dijo que él ya había estado durante el rodaje de la serie en los sets, obviamente grabando algunas escenas, no sé si hubieran sido flashbacks o algo por el estilo. Dave Filoni y Jon Favreau estuvieron de acuerdo con dejar el personaje en paz durante la serie para no causar que Darth Vader se viera oprimido por Darth Maul. O viceversa, que Darth Maul se viera oprimido por Darth Vader, ya que ambos son un símbolo de su respectiva trilogía. Además de que se nos comentó, y esto ya es algo que no tiene mucho que ver con Darth Maul. Bueno, sí tiene que ver, pero no en este ámbito, sino que se está procurando que la serie de Obi-Wan Kenobi hasta cierto punto sea similar o igual a la serie de The Mandalorian. Entonces solamente va a haber un imperio, perdón, un enemigo que es el imperio. Con todo ello, pues ya trajeron a los inquisidores, como vimos. No creo que solamente vaya a salir el gran inquisidor, como lo vimos en el trailer. Seguramente van a salir otros, ya vimos que también va a salir el quinto hermano. Pero solamente va a ser ese enemigo, solamente va a ser ese y ese va a ser el enemigo común. Según no va a haber un Darth Maul, ¿por qué? Porque no quieren que uno opaque al otro, o viceversa. Y tampoco quieren que sea algo como Clone Wars, donde literalmente tienen de enemigos a los separatistas, al imperio criminal de Maul, y a otros por ahí regados. Entonces, bueno, pues con todo esto, creo que no va a pasar. No sé si vaya a haber un cameo rápido en algún flashback, pero la verdad ya ni siquiera creo que eso vaya a pasar. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse a darle un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.